Bueno, vamos a empezar, aunque tarda un poquito, pero no me gusta así esperar. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Agradeceros a todos la asistencia a una nueva conferencia de los martes culturales. Da alegría de ver el patio de San Francisco lleno de gente y queda claro y patente que nuestra amiga Aurora Gemma tiene un tirón especial por su conocimiento y por sus características a la hora de tocar los temas. Bueno, como todos sabéis, Aurora Gemma es diplomada en Magisterio, licenciada en Humanidades y además está haciendo máster concretamente sobre la industrialización de la pesca y su conocimiento, pues, le han hecho, su afición al mundo de la mar, le han hecho, pues, adentrarse en este mundo tan fantástico como es la pesca y recopilarlo para ofrecérnoslo a todos nosotros. De Aurora no hay que decir nada, ¿no? Yo creo que es una persona que siempre está dispuesta a participar en cualquiera de los eventos que se organizan desde la Delegación de Cultura. Además, también es miembro de la Asociación de Estudios Históricos en la U, ella es, creo que es secretaria en este momento y hace una labor importante de documentación y de puesta en valor de nuestra historia. Yo, aprovechando, antes de que Aurora comience, deciros que ya la revista de la Fiesta del Carmen ha sido presentada, la podéis adquirir, creo que aquí puede que haya en el Departamento de Turismo, pero en la Delegación de Cultura las tenemos, bueno, las podéis escribir, vienen artículos muy interesantes que merecen la pena también que lo leáis y la programación cultural del mes de julio también la tenemos y os invitaría también a que visitéis la exposición que se inauguró ayer de pintura, que también merece la pena porque va muy relacionada con este tema, sobre barquillas y pateras en nuestras rías, con una luminosidad preciosa y la autora es una autora de Huelva, que se llama Ana Rovira, casada con un isleño y que la verdad que nos ha llenado de satisfacción de que esa exposición viniera a Isla Cristina. Bueno, pues deciros eso, que vamos a disfrutar de Aurora, que seguro que no nos va a defraudar como siempre. Nada más, buenas tardes. Pues buenas tardes a todos, les agradezco muchísimo vuestra presencia, es una emoción grande ver a tantos amigos y agradecer también al consejero de Cultura y al técnico de Cultura, pues que cuentes conmigo una vez más para participar en los martes culturales. Bien, pues en esta ocasión vamos a tratar sobre lo que supuso la revolución industrial en Isla Cristina en cuanto a pesca. Así que si os parece, pues podemos comenzar, bueno, por unos términos para contextualizar un poco el tema. Recordar que los términos industrialización y revolución industrial hacen referencia al cambio radical que en el sistema de fabricación de productos elaborados de cómo pasaron a fabricarse de manera artesanal las manufacturas a la actitud industrial fabricante. Esta transformación económica, pues, tuvo profundas repercusiones sociales. Se inició en Gran Bretaña en el siglo XIX, desde donde se extendió al resto de Europa y de todo el mundo. Y se llevó a cabo en distintas etapas. Las características de la revolución industrial, pues, fueron la incorporación de las máquinas, la innovación tecnológica y la utilización de nuevas fuentes de energía. En cuanto a construcción naval, pues, la revolución industrial supuso la sustitución del vapor por la... de la vela por el vapor y de la madera por el hierro. De manera que los barcos propulsados con maquinaria de vapor adquirieron gran importancia, ya que tenían la posibilidad de navegar en contra del viento y de la marea. El primer barco de vapor, pues, fue el Clermont de Fulton, que fue botado en Nueva York en 1807 y hizo su primera clavecía, transcurrió por el río Curzon. El sistema de propulsión consistía en dos ruedas de paletas en ambos lados del cajo mundial. Y estos barcos tuvieron mucho éxito en navegación fluvial y ejemplos de ellos, pues, fueron los famosos bicicletas. Este barco, el Sabaná, pues, fue el primer vapor que cruzó el Atlántico y lo hizo en 24 días. Muy pronto, este sistema de ruedas y paletas dieron paso a los vapores con hélices sumergidas, que son ya los barcos que tuvimos en esa destina. Esto, bueno, lo ponemos para contextualizar un poco hoy, porque me parece curioso también mencionarlo. Este barco, el Real Fernando, apodado el Betis, fue el primer barco, el primer buque mercante español. Y se apodó el Betis porque fue construido en los artilleros de los Remedios de la Granada, en 1817. Este barco se destinó al tráfico fluvial entre Sevilla y Sanlúcar de Barrameda y la duración del trayecto eran nueve horas. También poseía el sistema de las ruedas con paletas. En cuanto a la Armada Española, este fue el primer barco de guerra que tuvo España. Fue Isabel II, que lo escribió la reina Isabel II en 1834, lo compró a la Armada Inglesa. Y lo compró para prestar apoyo a las tropas isabelinas que estaban en ese momento combatiendo las guerras civilistas en el País Vasco. Fue destinado al terror y después resultó que el casco estaba en muy malas condiciones, pero bueno, fue ahí dando el tema. El nombre primitivo de este barco fue el Royal William. Y también me pareció muy curioso destacar la compañía trasatlástica española, que contaba con una flota bastante importante de vapores, que también en momentos puntuales prestaban apoyo logístico a la Armada Española. En momentos como la Guerra de España con Estados Unidos o la Guerra de Cuba, en las navegaciones oceánicas, porque estos barcos podían ser armados. Y tenemos, bueno, el anterior, el correo Reina María Cristina, el crucero Alfonso Térez, en Santander, el correo Reina Victoria Eugenia, y el correo León XIII, en el puerto de Barcelona. Concretamente en la pesca, la revolución industrial lo que supuso fue la incorporación de la máquina de vapor y de novedosos sistemas de pesca, concretamente de artes de pesca y nuevas tecnologías. La foto de arriba la he sacado de una página de un blog de un portugués, en el que decía que la flota tarrafera de Setúbal procedía de Ila Cristina. Así que posiblemente los valores de arriba estuvieran, fueran primero, pertenecieran a la flota de Ila Cristina. Pero bueno, no los reconozco ni he encontrado a alguien que me pudiera confirmar esa posición. Bueno, pues, dada la cercanía con Gran Bretaña y Francia, que es donde se inició esta revolución industrial, la costa cantábrica, la costa gallega, especialmente la vasca, pues fue la primera en contar con barcos de vapor destinados a la pesca. Pero muy pronto, muy pronto, llegamos desde esos puertos a Ila Cristina. Así que, consideramos que la industrialización de la flota pesquera de Ila Cristina se vio en varias fases, pero en esta ocasión nos vamos a ocupar de la primera. Y la primera modernización de la flota pesquera de Ila Cristina estuvo motivada por el desarrollo de la localidad de la industria con Cerveres a la zonera. Consideramos que la segunda modernización fue la flota de Agalí y estuvo otra motivación, que fue la Cacet Sardina. Como diremos más adelante, bueno, que todos sabemos. Bueno, pues, la primera modernización tecnológica de la flota de Gran Tonelaje aconteció entre 1890 y 1910. Como hemos dicho, estuvo motivada por el florecimiento de la industria con Cervera y Salazonera y consistió principalmente en la introducción del arte de Cerco de Jareta y de la mecanización de las grandes embarcaciones con la máquina de vapor. Consideramos que fueron dos procesos paralelos y bidireccionales, recíprocos, y es que, por un lado, la industria con Cervera y Salazonera en Auger fue la que impulsó la renovación de la flota de Gran Tonelaje con el fin de abastecer su propia fábrica demandante de más materia prima. Pero, a su vez, la flota, una vez modernizada, fue quien posibilitó la consolidación de la fábrica que, por tanto, fue aumentada su productividad. Desde el punto de vista patrimonial, ¿qué nos interesa? Pues todo lo concerniente a esta modernización que experimentó la modalidad de pesca más importante de Isla Cristina. Estos dos nuevos elementos, los barcos de vapor y el arte de Tarrafa, que estaban orientados a una pesquería más intensiva de la sardina, trajeron consigo nuevas formas de pesca, nuevos utensilios, nuevas técnicas, personal e instalaciones portuarias que en la actualidad consideramos que son bienes tecnológicos inmateriales, los conocimientos, los saberes, bienes muebles, lo que es tangible, las herramientas, los utensilios o inmuebles, los edificios que son pues dignos de protección. Vale, pues vamos a los artífices de esta industrialización. La sociedad idaña en este momento como la sociedad española pues se caracterizaba por una marcada estratificación social de grandes desigualdades. Por un lado pues se encontraba la plaza obrera que subsistía pues con su esfuerzo a la que pertenecían pues todos los trabajadores de oficios artesanos formada su mayoría por obreros de mar. Bueno, me he permitido acuñar ese término, obreros de mar. Pescadores, para englobar a los pescadores, por supuesto, a los borrederos, a los cordoneros, a los salineros, a los carpinteros de ribera, a los goteros, lateros, estimadoras, etcétera. Entre los que distinguimos obreros cualificados y no cualificados. Mientras que por otro lado se encontraba la burguesía, la apta burguesía de la Cristina a la que pertenecían pues todas las familias acomodadas, constituidas principalmente por la burguesía de mar. También, me permito acuñar ese nuevo término, la burguesía de mar. Quien, con su talento empresarial, pues logró una importante acumulación de capital que se reflejó bien en su vivienda suntuosa que todavía pues quedan de ellas mucho en el casco antiguo, las vestimentas ostentosas que ellos lucían y su gusto refinado porque pues eran quienes tenían acceso en ese momento, quienes únicamente tenían acceso a la formación más académica. Pues bien, estos burgueses audaces propietarios de las fábricas fueron quienes tuvieron capacidad económica para adquirir las grandes embarcaciones y de vapor y el novedoso sistema de pesca de la tarrafa dado los elevados costes, convirtiéndose en los artífices de la industrialización de la pesca en Ila Cristina. Bueno, los personajes de esta foto, vamos a comentar lo que os parece, quien los conozca, pues que hable algo de ellos porque yo los he visto muy bien en Paquetá y digo, esta gente será seguro que dueños de propietarios de fábricas. No lo sé. Pero la fábrica se reconoce... No, la fábrica es un parque. Por eso es que le estoy buscando la lengua. ¿Y el coche lo reconoce Maritere? ¿Qué? ¿O el ángel coche? Bueno, pues, como todos sabemos, pero claro, es muy sabido, pero no podemos saltar al industrial Juan Martín Cabé. Como todos sabemos, entre ellos, pues, destacó de esa primera generación industrial, pues, Juan Martín Cabé, que es la figura más emblemática, pues, sus aportaciones modernizaron e impulsaron la economía marítima a nivel local, a nivel provincial, a nivel regional y nacional, porque fue quien introdujo el arte de cerco de Jareta en la península. Este señor, pues, como sabemos, pues, viajó a Estados Unidos, a Boston, donde allí conoció el arte, la técnica del cerco, que también se llamó aquí americano, pero bueno, parece que gustó más el término de raza y lo incorporó a sus embarcaciones. primeramente, primeramente, a los barcos de vela y después, un poco llegar a los barcos de vapor. Bueno, pues, tres hechos importantes se les reconocen a la industria Juan Martín Cabé y fue la introducción del arte de Tarrafa, la fundación de la primera fábrica de conserva en Isla Cristina y el que trajera el primer barco de vapor que se llamó Juan Manuel. Y he elaborado esta tabla pues a partir de la información encontrada en el archivo de Isla Cristina en una carpetita con unos doscientos de los expedientes de la Sociedad de Seguros Marítimos de 1912 en la que viene la ficha de los 12 de los vapores del año 1912 que eran estos los que vemos en esta columna. En la columna del centro vienen los propietarios y he añadido porque fue lo que me pareció curioso y es que todos los primeros propietarios de vapores ya eran con anterioridad propietarios de fábrica por eso he añadido en la columna de la fábrica cuál era la fábrica de estos industriales y dónde se encontraba situada. ¿Se ven? Sí, sí. Vale. Y también me pareció oportuno elaborar un listado a partir de la información que se puede ver en las contribuciones industriales fue un listado de los propietarios de fábricas de conservas de salazón con el año y la ubicación. Si os parece porque son varias diapositivas pues podemos comentar algunos nombres más conocidos como Juan Zamorano Columé que inició fundó su fábrica en 1906 situada en la calle de Converes Pascual o Juan Sarrendita Rosselló de manera que se puede afirmar la hipótesis de salida es que la flota de la tarrafera fue propiedad inclusiva de los grandes empresarios que de esta manera pues se dispusieron a monopolizar la actividad fábrica y la extractiva de la pesca porque bueno en la actualidad los propietarios de barco pues son proceden de la clase obrera pero esta primera flota pues pertenecía a los industriales a la burguesía podemos ver algunos nombres más del año 1915 algunas son en la misma fábrica pero que va cambiando de propietario como por ejemplo vemos Germenegilda Soler viva de Zamorano porque ella pues asume la la dirección de la de la fábrica que previamente pues ya había fundado a su esposo del año 1925 Martínez y Rodena del año 29 la cantidad de fábrica claro lo que me ha interesado con esta con esta tabla es bueno pues una vez más poner de manifiesto la cantidad el tejido industrial es importante de la cristina que es algo que bueno pues que debemos tener presente y no olvidar en la autoestima en la autoestima colectiva tenerlo presente que que fuimos el pueblo industrial pesquero más importante de no sé de dónde pero muy importante si a nivel si a nivel nacional o a nivel que sea pero desde luego dios donde y terminamos con la en el año 32 porque si no pues sería un listado interminable pues con la con la fábrica de Juan Mirabel Gutiérrez que la funda en el 1932 en la vida padre Mirabel pero que ya pues previamente como su su hija la señora Maritere Mirabel pues ayer me decía que ya mucho antes de esa fecha ya su padre pues fabricaba en el 29 claro todos los apellidos pues muy conocidos muy familiares vale pues vamos ahora si os parece al arte de Tarrafa dijimos que los dos nuevos que la industrialización de la pesca y la piscina consistía principalmente en la introducción de los barcos de vapor y del arte de Tarrafa y bueno pues me parece oportuno pues detenernos en encomentar un poco a partir de la información oral que me han facilitado pues los entendidos los que saben y los que lo conocieron bueno pues este dibujito lo he hecho yo y pues decir que el arte del cerco de Jareta conocido como con el término portugues de Tarrafa lo introdujo Juan Martín Cabez como hemos dicho primero fue incorporado a los barcos de vela y luego y posteriormente a los aleones de vapor sustituyó al cerco real lo que supuso una innovación muy importante en la pesquería de la sardina pues al ser de mayores dimensiones que el anterior pues podía ser calado a muchas más millas de la costa donde la pesca es mucho más abundante fue el principal y el más intensivo de todos los artes que en su época era y voy a ir numerando las ave ganasa pequeñas parejas boliche palandre camaronera sardinal laval y tapastelo y esta información la he obtenido en una revista muy antigua vida marítima que subiese un artículo Benigno Rodríguez Santa María era un estudioso de la pesca antropólogo estudioso de la pesca nacional bueno pues el arte como podéis contar pues constaba de 41 cuarteladas unidas verticalmente de 12 brazos de ancho y de 40 de alto por lo que el arte tenía casi un kilómetro de largo de calón a calón y casi 80 metros de alto o per alto que es el término más apropiado para referirnos a la altura de los artes contado desde el corcho hasta el plomo en la relinta superior o cadeneta superior llevaban muchos flotadores de corcho que se iban sustituyendo cuando se enguachinaban a permitir la palabra cuando se enguachinaban y dejaban de flotar por lo que se iban sustituyendo por nuevo y en la parte inferior pues llevaban sobre 2000 kilos de plomo la primera tarrafa era entraída de otros lugares y alquilada y se armaban en el puerto y se desarmaban al terminar la temporada desempregilándose las cuarteladas pero muy pronto los armadores no propietarios de barcos los armadores que arman los artes los maestros reveros aprendieron a armar las tarrafas propias y para ello adquirían los fardos de red en casas como hilatura julia o ribos y como sabéis fuera la red blanca de algodón que necesitaba ser tratada para hacerla más resistente a la voz alada la pintaban con un tinte que salía de la corteza de los pidos y cerquitranados como sabemos en las carteras que recordamos muy bien bueno pues la maniobra con el arte de Tarrafa pues antes que se me olvide esto es lo que hemos dicho antes las características del arte pues gracias a la información aportada por el maestro Enrique Javare y padre Enrique Javare padre y esta bueno pues por mi padre es lo que es la maniobra del arte de Tarrafa bueno pues una vez descubierta la pesca el barco fondeaba y se calaba el arte por un calón por un extremo se largaba la red formando el cerco hasta unir los dos extremos para cerrarlo por la parte inferior con el cabo areta o retenía de manera que la pesca quedaba cerrada en el bolso la guar se acopejaba con jalabares desde las embarcaciones auxiliares una vez acopejada la pesca se embarcaba el arte a mano por un costado del vapor 15 o 20 hombres jalaban por la parte de la proa 15 o 20 por la parte de la copa de manera que la cuartelada de la acopejada o la cuartelada del copo se jalaba quedaba en el centro del barco y se jalaba por el centro del barco en esta faena no intervenían ni patrones ni maquinistas ni fogoneros ya a bordo como el arte quedaba mitad en la cubierta de la prueba y mitad en la cubierta de la copa era preciso pasar en medio arte que estaba en la prueba pasarlo a la copa y eso se le llamaba robar la faena y lo hacían a mano los tíos bueno iba a decir nada y lo hacían pues cargando el arte sobre los antebrazos miren que en esta parte me como porque me lo imagino y digo joder lo cargaban sobre los antebrazos lo que le ocasionaba pues mucho daño en la piel debido al peso del arte y al roce del arquitraume esta modalidad necesitaba muchísimos tripulantes de partido entre el vapor y los barcos auxiliares porque el arte pesaba muchísimo y las maniobras de largado y mirado pues eran muy duras y el galeón a vapor pues mira que dibujo más bonito del señor Paco Valdez pues el galeón con máquina de vapor pues sustituyó al galeón de vena y remo a principios del siglo XX por ello se le siguieron llamando galeones en recuerdo los anteriores que eran galeones aunque es curioso no sé por qué a los barcos de pesca se les llamaron galeones cuando los galeones fueran las embarcaciones típicas propias españolas del comercio por las indias pero bueno una curiosidad y la llegada de la máquina de vapor pues supuso un revulsivo en la pesca porque los barcos dejaron de depender del viento y del uso de los remos adquiriendo una autonomía que les permitió pues acceder a nuevos caladeros y una capacidad de aumentar su capacidad de carga y poder transportar pues un mayor volumen de captura los primeros barcos los primeros barcos pues fueron adquiridos en astilleros del norte como el astillero de Sumaya que lo he visto en muchos roles de vapor que estaban construidos en Sumaya pues la industrialización como hemos dicho pues empezó en la costa en la cordillera cantábrica pero muy pronto muy pronto empezaron a construirse barcos en Isla Cristina el caso de este barco en Nuestra Señora de los Dolores que se construyó en 1919 en los astilleros de Don Conrado Moreno y esta información pues facilitada por el caballero maestro Juan Calé que con su memoria prodigiosa pues me ha podido ofrecer muchísimos nombres de vapores de los primeros que se construyeron en Isla Cristina como el Matilda o la Gilda que aquí tenemos que es un privilegio tener a un maestro de avanzada edad que nos puede decir que nos construyó con sus manos bueno pues estos vapores pues disponían de una de una cartera donde se convertía el agua en vapor de una carbonera donde se almacenaba el carbón y de un tanque que contenía el agua dulce algunos vapores y leños adquirían el carbón en Huelva en una barcaza que le llamaban los puntales y esta barcaza estaba situada frente al monumento a Colón y allí pues los valideros la cargaban con una espada al barco y la echaban en la carbonera que eran unos depósitos con tapón situados en la cubierta los vapores los vapores únicamente se encargaban de llevar el arte y de calarlo por lo que disponían de tres barcos auxiliares que eran llevados a remolque hasta la zona de pesca y esto era el bote de la panda y dos barcos de acostados aquí tenemos un bote de la panda es posterior no es de los vapores pero bueno pues nos sirve para ilustrar el bote de la panda pues en el bote de la panda eran tres o cuatro marineros el patrón del bote y dos o tres más con el bote se le llevaba al vapor el calón cuando el arte estaba calado para que los encargados de la abierta desde el vapor viraran el arte con la maquinilla viraran el calón y el cabo de retenía que venía en el calón pillado por una gaza mientras el vapor estaba buscando la pesca navegando buscando la pesca el bote de la panda estaba abozado estaba atado al vapor y estos tres hombres permanecían a la espera bueno pues esperando sobre la cubierta sobre el arte que estaba en la poma en el momento que se hallaba la pesca pues el patrón del vapor los avisaba para embarcar al grito de a bordo y los barcos de acostado pues estos barcos de acostado hemos puesto esta foto porque bueno pues porque el barco de acostado tiene un barco es que no he encontrado fotos de ningún barco de acostado y como los veo aquí este pues a remor que digo venga pues mira pues esta foto puede valer pues el barco de acostado era de la siguiente manera era un barco sin puente tenían el timón a la copa y un único palo con un farol tricolor pues como sabéis los barcos llevan luces de posición verdantribor roja vagón pero cuando es de pequeñas dimensiones pues este ha permitido llevar un farol combinado arriba del palo su nombre se debe a que permanecían al costado del barco y estos barcos pues tenían múltiples funciones porque se dedicaban para el transporte y también para ayuda a las maniobras del barco para el transporte pues mira estos barcos transportaban la sal con la que se conservaba la sardina y la cual era cargada en el muelle propio del barco y de la fábrica igualmente transportaba la pesca la sardina y la tripulación a la vuelta a finalizar la jornada y en cuanto a la a su función como ayuda a las maniobras del barco pues cuando el vapor llegaba a la zona de pesca estos barcos que iban a usar al barco pues se arriaban cuando el patrón gritaba arria los barcos pues ya estos quedaban dispuestos para su tarea un barco de la función pues hemos dicho que había dos barcos de acostado pues con uno se remolcaba el vapor porque el vapor quedaba inmóvil y se comunicaba el vapor con el barco de acostado a través de luces si quería el patrón que tirar hacia la izquierda pues le encendía la roja si quería que tirara la derecha le encendía la verde o si quería que tirara hacia delante le encendía la blanca y desde el otro barco de acostado pues se acopejaba la pesca los vapores los vapores tenían mucho calado por lo que cuando terminaban las faenas se quedaban fondeados por fuera de la barra no entraban a puerto todos los días ya que solo podían pasar a barra pues con pleamás y de vez en cuando cuando tenían que repostar cuando tenían que hacer gasoil una fruta que barbaridad carbón o agua de manera pues que se quedaban de guardia en el galeón pues un patrón o el contramaestre un proel y el fogonero de manera rotativa el resto de la tripulación de la compañía regresaba a tierra los vapores pues fueron desapareciendo gradualmente entre los años 40 y 50 a medida que fueron llegando los barcos con motor diesel destinados a la carrera de Agadir la frota de Agadir compuesta por grandes cerqueros provistos con grandes neveras para conservar las sardinas con nieve se iba al fresco o con sal se iba al salado estos barcos pues supusieron la segunda etapa de la modernización significativa de la frota isleña pues la cual estuvo motivada por la escasez de sardinas que en esos años sufrió la costa el Golfo de Cádiz y la la tripulación se le llamó la compañía y en ella pues aparecen nuevos era muy numerosa y en ellas aparecen nuevos cargos como el maquinista y los fogoneros yo creo que no es preciso recordar las funciones del patrón ni del contramaestre ni de los proeles ni de los pedreros ni de los pedreros patrón del bote de la panda o encargados de la abierta porque ya lo hemos mencionado en otras ocasiones solo decir que los maquinistas eran los responsables del mantenimiento de la máquina y que los fogoneros se encargaban del defendido de la cartera y que normalmente eran tres para dotar en guardia de unas cuatro horas y que la mayoría de estos fogoneros pues aprendían este oficio en el servicio militar en la armada y aquí pues me ha parecido también oportuno en un padrón consultado en el año 1916 buscar a los quién eran estos primeros fogoneros y estos primeros maquinistas porque pues estamos ante un cambio tecnológico en el que aparecen nuevos oficios así que en el padrón de 1916 encontramos a todos estos fogoneros maquinistas y podemos observar que los maquinistas no eran de Isla Cristina sino que venían de otros lugares como por ejemplo Jaime Camp Company que vino de Poyenza de las Baleares otro maquinista desvellido de Alicante otro maquinista dos maquinistas que posiblemente sean padres e hijos porque tienen el mismo apellido y por la edad pueden ser pues procedentes de Málaga y otro maquinista Manuel Gavino de San Fernando Cali que en la higuerita digitalizada y visto anuncios de Manuel Gavino Gavino publicitándose como maquinista naval y bueno pues probablemente pues el estudio lo realizarán en escuelas navales de la Armada Española y ya para ir terminando pues poner una serie de imágenes que me han parecido muy curiosas como este plano del vapor Ángel Pérez del segundo Ángel Pérez construido en la astillera de Sumaya y estos recortes tan curiosos de publicidad extraídos de la higuerita digitalizada de la fábrica de la época mirad que bonito este escudo este es el logo de la industria marítima y la piscina marca la sirena o de el logo de las fábricas y de Salazona y de José Soler y Barcia no, tenemos muchas así que bueno pues las vamos pasando se ve como de Manuel gracias muchas gracias de la Higuerita de la Higuerita los oigan Tomás López Arte Lívia Rodena y bueno pues concluir ya con la remarcando ya algunas ideas respuestas y es que Isla Cristina es un excelente modelo representativo de la modernización tecnológica que las actividades económicas extractivas que pintaron en todo el siglo XX que siempre ha sido un referente con el resto de formaciones pesqueras de Andalucía y de España debido a que nuestra flota ha tenido no ha cesado su capacidad de adaptación a todos los tiempos variedad de tipologías envergaduras que bien que son grandes envergaduras de dimensiones y elevado el número de embarcaciones de su importancia pues surge la necesidad de proteger todos los elementos relativos a la actividad pesquera que constituye nuestro patrimonio etnográfico marítimo por ello he pretendido recopilar estos datos sobre esta etapa tan importante y determinante con el fin de contribuir a la media de mis posibilidades a la salvaguarda de nuestro legado del legado de los pescadores tenemos una herencia rica y fascinante de la que se debe valorar el esfuerzo y el ingenio de la gente de la baja tanto de los industriales que pusieron en riesgo su capital para invertir como de los pescadores que arriesgaron su vida y muchos pues la perdieron porque todos ellos consolidaron la supremacía pesquera de Isla Cristina en toda Andalucía y en España y mucho más allá y a todos ellos pues le debemos lo que tenemos hoy la ciudad própera que tiene Isla Cristina bueno pues mira estupendo que muchísimas gracias por eso y no podía ser de otra manera que estos pescaditos pues ya son peces son pescaditos así que enhorabuena saludos y un besito gracias gracias Gracias.